El pueblo de todo el acontecer deportivo, aunque en esta ocasión lo vamos a hacer en la rama disciplina del deporte en la cual nosotros siempre hacemos nuestras prácticas en las afueras del estadio lamentando que el día de hoy se instaló un circo, no sé dónde vayamos a ir pero de todas maneras vamos a planificar con los patojos lo importante es que seguimos vivos, seguimos adelante hay otras canchas que en su oportunidad vamos a analizar para ver si las ocupamos para ir a la práctica del deporte puede ser que en María Luisa pero bueno, lo más importante es que hoy ya estamos a principios de fin de semana y te digo Carlos y a todos ustedes los amigos televidentes que el día domingo vamos a viajar al Estor, al municipio del Estor donde vamos a estar en un partido de fútbol frente al equipo de la tercera división de allá del Estor del departamento de Izabal se trata de la presentación del club deportivo Estoreño en la cual pues los patojos van a tener la oportunidad de dar a conocer sus dotes futbolísticos independientemente que de ahí pues la directiva del club del Estor pues esté interesada en alguno de los jugadores después de este viaje que vamos a hacer a la ciudad, al municipio del Estor pues estaremos pendientes porque vamos a también a tener un próximo viaje en el cual pues la fecha 21 de este mes de enero pues nosotros estaremos viajando directamente a la feria titular de Ipala Chiquimula en donde pues estaremos jugando dos encuentros la categoría juvenil e infanto juvenil a las 8 de la mañana la infanto juvenil tendrá que enfrentarse contra el campeón de la infanto juvenil de allá de Ipala Chiquimula y a las 11 de la mañana se estará enfrentando el equipo de Jucca Q18 contra el campeón de la categoría juvenil de allá de Ipala Chiquimula posteriormente nos quedamos a dormir a celebrar la feria titular la fiesta del pueblo de Ipala Chiquimula dormimos en las instalaciones del estadio ya hicimos el arreglo con la comisión de deporte de allá y el siguiente día salimos para San Luis Gilotepeque donde vamos a sostener dos encuentros de carácter amistoso también es algo muy importante, es algo muy motivante para cada uno de los elementos que forman parte del Jucca Junior y del Jucca Q18 en la cual pues bien merecido lo tienen y para ello pues les digo a los padres de familia que tratemos la manera de ver si hacemos un espacio en cuanto a los dos días que ellos van a faltar a los estudios principio de año pero primeramente ellos cuando ellos regresen se van a poner al día con sus estudios muchas gracias Carlos, es un gusto saludarles ojalá que los padres de familia den permiso a los muchachos que Dios los bendiga, saludos a todos los que hacen posible que la imagen llegue hasta el último rincón del municipio de Puerto Barrio el departamento de Izabana el departamento de Izabana